He venido aquí a manifestarnos los musicólogos, los niños, los verdaderos artistas del pueblo, a manifestarnos, a apoyar a la familia Martínez. Señor Presidente, nosotros queremos que este policía que asesinó a este niño sea condenado a la acción de la justicia. Queremos una modificación de la ley 90-19, que es la ley de antirruido, porque la ley está mal formulada, está hecha para extorsionar, no tiene los decibeles escritos, no dice la cantidad de bocina, no especifica absolutamente nada. Este movimiento de musicólogos unidos piden además a los congresistas modificar la ley sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora.